Música Dicen que no hay que llorar Por un amor que te deja Pero eso dicen no más Los que no saben de amor Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Terrible sufrimiento siento dentro del alma Al perder este amor con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Terrible sufrimiento Siento dentro del alma Al perder este amor Con el que yo soñaba Con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Y nunca la he de olvidar